¿Maluma y Madonna juntos? La cantante estadounidense Madonna y el artista colombiano Maluma confirmaron a través de Instagram que han realizado una colaboración juntos que podrá escucharse del próximo disco de La Reina del Pop programado para junio de este año. Demi Lovato volvió a recaer en las adicciones. Hace unos meses estuvo al borde de perder la vida a causa de una sobredosis, la razón por la cual su familia optó por internarla en una clínica de rehabilitación. Fue precisamente en julio del año pasado que la joven cantante vivió el trágico episodio. Hasta el momento, solo se sabe que esta semana la cantante volvió a ingresar a un centro de rehabilitación y de esta manera continúa su lucha contra la adicción a las drogas en Hawái. La original Banda El Limón obtiene visas, prepara gira por Estados Unidos. La original Banda El Limón de Salvador Lizárraga consiguió las visas para realizar su gira por Estados Unidos, informó el titular de la agrupación de viento, Juan Lizárraga. Destacó que el trámite de visado tardó algunos meses por la investigación moral y económica de cada integrante. La gente nos hablaba y nos decía que Lorenzo Méndez, junto con un grupo de músicos, se hacía pasar como la original y vendía fechas en la Unión Americana. Pero afortunadamente eso quedó atrás y con las visas en mano estamos listos para hacer los conciertos que podamos. ¡Gracias!